hola qué tal amigos de shock mi nombre es jorge carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes después de la cruda la desvelada y la pachanga que nos aventamos en esta navidad y esta noche buena verdad pero muy contentos de estar con ustedes y con mucho que contarles el día de hoy pero lo tengo que hacer acompañado nada más ni nada menos que de felipe cruz el philip cómo está mi philip muy bien y yo algo desvelado todavía pero seguir estuviste hecho todo el día que te hablaba que estabas acostado siempre siempre pero bien mejor bien 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 increíble comiste de todo riquísimo riquísimo pero que comiste este pavo te dije que iba a comer pavo que más esté en mi ensalada de betabel con cacahuates y una buena riquísima deliciosa mucho no 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 le puse poquito nada más tú nomás es el toquecito y esa de betabel te la tienes que acabar rápido porque si no se empieza a hacer este espesa pero sabes pero sabes qué pasa que luego los cacahuates si no son al momento quedan se como que se humedecen y ya no truenan así ya no la jícama no la jícama pues esa como que se le escurre el agua y ya tampoco que entonces es algo bueno entonces ya la tiraste ese es al momento mío pues hace poquita para que la lechuga yo le pongo lechuga si eso no lleva lechuga claro le pone lechuga mi abuela la de las ideas la que dice que este que las amigas son mentiras y tú aparte de ir y tú aparte de ir a aspen a este esquiar y de que pase a rockefeller center aquí por cierto que tú andabas de sicón diciendo que yo no sabía patinar ni en patines ni en hielo porque en el en vivo que hice ya ven que me fui a la pista de hielo pero ya no es de hielo ahora que está de hielo ese mugrero ya es de ya es que pista de acrílico así de rockefeller center ahorita hablando de eso no pues no sé ni qué es para pronto a lo mejor suena muy bonito a lo mejor ya pasé por ahí en la ruta 100 pero este no 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 como no si no que es rockefeller center es ahí en nueva york a no manhattan yo pasé por atrás no lo vi pero hace cuenta que ahí ahí está la pista de hielo no bueno de hecho en nueva york y ahí nomás aviente una cubeta de agua ya se hace hielo que ya te que por todos lados hace cuenta en los parques que si tienen muchos árboles que en los parques siempre hacen espacio para poner una pista de hielo pero de hielo de verdad si no pero rockefeller center es un lugar muy muy bonito que está ahí por por la quinta avenida así lo muy cerca de la catedral de san patricio donde se realiza talía verdad y entonces los que no han ido descuento que ahí prenden el árbol de navidad a finales de noviembre sabes que para para acción de gracias que ves que allá es a finales de noviembre y prenden el árbol de navidad un árbol enorme enorme imagínate que lo ponen y está atrás un edificio de un rascacielos y el árbol que es como una parte del rascacielos oye y no hacen como el de aquí el de reforma que prenden y se les quema se incendia oye no se incendió hace cuantos años mi york que invitan a toda la gente para que vaya al encendido del árbol y pasan una a la una a las dos y a las truena truena todo el árbol y no hizo el cortocircuito y todos a correr hay no que nervios no friegues siempre cagando la vida no acá no hay mire es un árbol bien bien bonito y lo adornan precios y se ve impresionante no de luces y muy dorado y así bueno el caso es de que está el árbol y en la parte de enfrente abajo está la pista de de patinaje de patinaje y acá hay lugares y ahí es que ponen unos angelitos y hay jardineras muy bonitas noche buenas todo y ahí vas y te rentan tus patines patines de hielo y con cuchillos los patines son fila más nada más cuando cuando villa andaba yo me resbalaba pero así que cuando vayas cuando vayas y para que no te caigas te pones tus patines que alguien te ayude a parar las manos pero las tienes que dar así nada de que así o agárra me llaves como ustedes pero espérate como como hay que poner las manos así 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 pierdes equilibrio hazme caso de levantan no te cuenta tu novio o tu novia lo que traigas en este momento ya te levanta ya derechito respiras te pones derecho para el equilibrio no y entonces vas a caminar un tramo que te gusta pero caminando normal no tienes que ir caminando normales vas a rayar la los centavos de la van a cobrar no le lo tienes que subir así y bajar y subir y bajar como tendrías en tacones como cuando no se dan es y pasas por un por el lodo así así con cuidado levantar hasta que llegas a lo que es el hielo no pises luego luego el hielo así porque te vas a resbalar porque sientes frío tienes que agarrarte en el tubo que hay ahí y ya entonces pones un pie pones el otro otra vez derechita así como si fueras bailarina de ballet en derechita y entonces ahí te vas soltando te vas soltando deja estoy tomando nota y entonces es cuando empiezas este en la pierna derecha sale para acá pero tú con tus tres tobillos como le haces pues me sostienen tengo más fuerza que tú como pasa de 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 avestruza de tener ahí se los voy a enseñar de cómo son mis tobillos bueno ha ido una dos así van los pies no tres así así como valerio valseando valseando sí pero tú no te manejes por el balseo porque no te sale tuve que mejor una dos tres pero ponen las manitas como te dije así y vas a todos los hombres si vas a dar vuelta para la derecha como si fuera la intermitente derecha izquierda ahora puede ser que tengas que hacerte de reversa porque si te vas todo derecho te vas a tapar con otro tubo que tienes que ir de reversa entonces empiezas de reversa para que sepa el de atrás ahora ya está señales viales está enseñando la pista de llena para terminar para terminar para que te despidas como dios manda de rocaféller center agarras y te pones en medio de la pista levantas tus manos hacia el árbol como si te estuve descargando de energía levantar las manos las bajas y agarras así y das vueltas 3 de abres me puede quitar los patines señor que ya me tengo que vas a aparecer la elefanta de la madre pues yo no mentí porque no sabes cosas sabes patinar en hielo a lo mejor como pero la pista de aquí del zócalo es de acrílico ya no es de hielo es como patina la gente pues ahí anda yo pensé que era de hielo y que resulta que no pero es plástico pero que les dan entonces por patines igual normal y de rueda o no con con la cura por eso yo pensé que si era hielo con que con los que las cuchillas esas y no lo rompen allá son puras porquerías bueno pero no me contestaste que por eso bien es toda como esquimala es que todo partió de ahí les estoy preguntando que por qué viene como esquimala y no me preguntaste eso si te dije que si por eso habías venido toda quería decir ay bueno pues pues porque de baile de patina todavía ando un poquito mal de la garganta y vas a creer ya estaba bien otra vez ah bueno pues ahí anduve de madre ardiendo en la madrugada de la noche buena y para amanecer por la arrollada del niño y es que el hombre me dijo te quiero el liguero de hay pero hace frío en ligueros ay bueno ya no vamos a discutir y que me pongo una pantiblusa con unos ligueros tu payaso hay un frío un frío que me dio y me volvió la tos y la hay no me siento muy mal me siento morir pero vengo ya preñada que es lo importante oigan pues el día de hoy les vamos a contar independientemente a estas historias del patinaje artístico les vamos a contar te acuerdas tú de pulgarcito cuál pulgarcito pulgarcito pulgar dónde estás dónde estás dónde estás quién cantaba esa por la canción no me acuerdo pero sí me acuerdo de pulgarcito el de la película te acuerdas de la película de pulgarcito pero cómo era la película pues era del logro gigante que se los quería comer y todo pero metía a todos los hermanitos no el pulgarcito es que metió a todos los hermanos de pulgarcito el logro los mete a la cárcel pero pulgarcito no es la cárcel es una para ellos era una cárcel como era al que me dieron a la cárcel fue al pulgarcito tú quemando la nota te pareces a la productora no lo que pasa que mete a todos los hermanos a la jaula pero el pulgarcito como era tan chiquito se pudo escapar de los barrotes y fue el que ayudó a liberar a los hermanos pero luego se queda también el pulgarcito no no me acuerdo porque si se quedó está en el récord oriente miren por cierto ya tengo aquí mis voy a terminar mi programa en este en tacones rodillera y estos de quién son tuyos míos así la patota tan grande pues no hay del número exacto solo le tiene que meter relleno mira y estas son las boobies potas no son las rodilleras para que me pasaron las boobies miren para que vean que voy bien prevenida no me vaya a caer entonces para que quieres mira tus coderas y tengo un shortcito cachetero y te pones la protección también de concha si pero me lo tengo que pegar primero más bien se le sirve de concha para que se vea algo para que se note así que para que vean que si le hago a la patinar ahí cuando quieran ya debiéramos de hacer una reunión en la patinaje ya que no bailas igual y si para ti ándale a lo mejor puede ser que ese sea mi talento sí claro si para caminar le cuesta trabajo está viendo que bueno no saben ni andar en bicicleta estás viendo que tome taxi de en bicicleta sí sé andar pero una vez me dio un santo fregadaso pero de esos de que me descalabre me rompí me torcí de todo 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 desde esa vez no la volví a usar yo pensé que bueno sabes la más torcida la bici la regaleta no no ya no quise saber nada porque fue un huella de cuatro ruedas yo creo que no ese día se les acababa de quitar las de atrás practiques el negocio de visitar bueno el caso es de que estábamos hablando de pulgarcito pues esa película estaba bonita te acuerdas también la de la pasan mucho por estos días te acuerdas también la de la de caperucita que salía el mi amor pero esa era la del zorrillo pero también era bueno era de loco valdez y la pasaban los domingos también la de pulgarcito pulgarcito es esa de mi amor como mi amor amor nos vamos amo usted no me quiere bueno pero regresando a pulgarcito resulta que dicho y hecho si lo sacaron de la jaulita pulgar cítica lo meten al reclo ahora leamos los viejo puerco oye que porque dicen que será cierto que le metió mano a tus hijos pues mira y lo que se dice dice porque se llama don cesáreo se llama cesáreo si se llama donde porque en algún momento de la vida creció no tanto pero sí que es ahí no pero no crece de estatura de edad no así que es más años tendrá creo que le sacó un centímetro al fernan pero sí no puedo don cesáreo 70 yo creo que cuando me acuerdo ya era pulgarcito imagínate no pues una vez que resulta que tuvo seis hijos a mira salió peligroso de un pulgar oye pues es que ha de haber dicho pues me encerraron tanto en la jaula del ogro que para que salga me desquito no voy a desquitar pues sí y entonces dicen que si le metió mano a cinco de seis ay no pero está raro mejor chiquitos sí 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 pero aparte está raro porque él no está aquí en el reclusorio de tú dices que en el reclusorio de oriente está en mérida allá anda por allá vivía allá vivía don pulgarcito don cesáreo pero ya no se dedicaba a la actuación no pues de hecho ya estaba retirado o sea el señor no quería ya ya actuar ya tenía su familia pero no quería para ya no ser conocido para sus porquerías pues no lo sé fíjate lo raro de del caso de don cesáreo es que actualmente sus hijos van a verlo al reclusorio y él dice en sus argumentos de defensa si yo hubiera hecho algo agredido a mis hijos pues las mamás ni los dejarían bueno la mamá no lo dejaría que vinieran a verme y ellos menos quisieran saber de mí pero ellos ya deben estar bien grandotes no mejor pero si tú sabes que tu padre te hizo algo así tú por eso por más que tengas una decisión tú irías a verlo no yo no pero digo como para pedirle permiso a las mamás ya no están a no ellos pueden ir o no ir pero si es extraño que vayan a verlo y en bueno que también nunca falta el que perdona y bueno padre pero pero hubo cinco canijo hubo cinco entonces de los cinco que dice el que todos van y eso lo están usando será cierto pues lo están usando los abogados como como elemento jurídico para para poder sacarlo ya le falta porque le dieron 18 años no fue pues no pues no han hecho tanto yo creo los abogados en ese aspecto no les ha funcionado mucho en qué año entró en el 2012 ya lleva cuántos años en sus siete siete no pues si le falta no se falta un rato porque le dieron 18 le faltan 11 pero dicen que desde entrada ya le van a descontar por buen comportamiento bueno ya que porque si eso sí es bien aplicadito para el reglamento y que es probable que en este 2020 que va a empezar que es probable que ya salga salga pero todo eso es porque te digo que los abogados le están metiendo ahí el rollo de que pues en realidad lo no pero a ver jurídicamente a poco no se podrá de que de que si se supone que a ti te abusó que tú vayas y digas oigan vengo a aclarar que no es cierto que que son mentiras y si se juntan todos los hijos pero ahí hay ahí debe haber algo que mira mira como en todo mejor algo de mentira algo de verdad extra no 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 se puede decir hay el señor es totalmente inocente porque sabrá dios pero pero seguramente algo no han podido comprobar los abogados de su defensa para demostrar su inocencia y algo tampoco están demostrando al 100% quienes lo acusan porque pues ya a siete cuantos cuantos hicimos siete ocho años de que está en la cárcel pues a lo mejor ya sale oye entonces ahí mismo será la misma cárcel bueno obviamente deben estar divididos hombres y mujeres pero será entonces la misma cárcel en la que está la la hermana del zorro del que contamos el otro día porque también fue en mérida pues sí porque aparte no creo que mérida tenga como muchos penales pues no no pues ha de ser en el mismo tú ay no pues ya que pan mérida cruz está salado changarro pues sí pero pues fíjate don cesario ya dicen que ya este año sale bueno el otro pues mira si él fue inocente digo ojalá y salga pues ya le pasaron a desgraciar la vida pero si son sus fregaderas y salga que ni lo dejen salir de que en sangre ni lo dejen salir porque imagínate por puerco porque llega a salir esa gente llega a salir y andan todavía después haciendo no yo creo que salen peor filipo imagínate cuántos años y nada de nada ahora ya ves lo que se cuenta las leyendas que se que se dicen y se cuentan de los que entran sabiendo que abusaron gente los que están dentro del penal ya ves que dicen que les hacen lo mismo entonces los violan pero pero a ver si esto está chiquito ah pues peor tantito pues más dolor no deja que van de agarrar como pirinola como muñeca inflable no digas tú cosas como valero dicen que cuando iba entrando gritaron ya llegó la de plástico oye imagínate que él no haya hecho nada y ahora ya estaba a salir bien ya va a salir en tacones va a salir peor que yo no pues quién sabe quién sabe mi yo pero como tú dices si él lo hizo ojalá no lo dejen salir si no lo hizo qué pena porque ya le quitaron años de su vida y aparte pues que quieras o no pues también viene el lapidamiento público no porque muchas veces la gente opina y no sabemos en realidad si pasó o si no sucedió bueno sí porque ya ves que ahí luego en esos lugares nada más es puro choro que alimentan a la a la gente y los zambuten y más como la vieron chiquita pues les valió gorro yo no sé qué tanto que crecería quedaría como el don margarito el que tocaba la guitarra en el metro te acuerdas que ese don margarito no tocaba la guitarra cantaba ya murió verdad este alex ya murió pero aparte de todo era actor salían películas y series y ahora dije a caray y eran dicen que lo pisaron en el metro pero era malhumorado hace cuenta así como este amado morado manu doña alegría ya llegó doña alegría salúdenla hola cómo están buenos días señor sol y todas las mañanas no pero si dicen que había un malhumorado don margarito era más chiquito no quién sabe pero si estaba chiquitito cuánto cuánto le echas a lejos un metro un metro si está bien chiquito y aparte con su voz de niñito así porque a pasión se les hace la voz chiquita a lo chiquillo creo que iba a ser este chaparrita a cuerpo de uva a lo mejor se equivocaron a ti te tocaba lo de la huereja ay no te imaginas ay no pobrecita oigan este pues si me ven así que estoy raro es que tengo comenzando en el paladar porque estabas hablando y yo me hacía así y ahora me está saboreando que me está insinuando dijiste ay que fue esto verdad pero mira por la gripa no te ha dado nunca te da a mí cuando a mí cuando me da gripa pues empiezo con el escurrimiento y eso pero dónde te da comenzando con la gripa la comezón nunca me da comezón en la nariz no te da comezón siempre me da paladar siempre me da comezón porque siempre me crecen mucho los pelos de la nariz pues sí mi york entonces siempre me los tengo que recortar si ya traes la ceja recortada me la recortaron pero no está depilada no está depilada muchas veces le dijimos recortes de esos pelos que parecen bigotes barbas no no porque te voy a decir no yo soy hombre y no sé ay yo soy frida cara te voy a decir la pete les voy a contar que te vi las cejas de julia y la treta actuada no pero ya ves que el día de la posada fui a que me cortaran el cabello no entonces ya está está el chavito un chavito jovencito ya me está cortando el cabello y plática y plática y plática y plática pues no cuando voy a meter a pérate estoy contando no cuando me doy cuenta nomás mete el peine y pum vale punto tú crees que me pregunto que hiciste no le dije nada más no me la dejes como está como se mala como maría félix este no sé quién es esa persona me dijo en dónde vives o de qué país eres no pues soy mexicano y no conoce no que te guste no conoces a maría félix pues no la verdad no bueno tampoco es obligación no 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 y es muy jovencito aparte de todo pero no es millón a la pobre doña hace cuántos años se nos fue como 200 ya ni me acuerdo cómo era pero no más porque te estás haciendo y pero no me avisó no me avisó entonces le dije no me vais a depilar no es que las tenías muy largas dije pues si llegan una vergüenza ya dije no de por si no ves y luego las tres cáliz espérate los ojos espérate no ves que si me las levantaba como las de loco valdez y si me llegaban hasta acá ay qué asco para que nunca te veas pelona entonces ya me las muerto pues ya le dije bueno pues ya ni modo pero fue por eso me llevo y las de allá no sólo fue aquí y acá así traer los huevos bien peludos oiga pues ya nos vamos muchas gracias nomás les queremos contar que don pulgar ya se va pues no sabemos todavía si salió la transa esa de la elba ester pues sí pero no pero no ves que fíjate cuando cuando están afuera uy no bueno centros comerciales compras lujos viajes y todo los meten al reclusorio ya tienen todas las enfermedades del mundo salía del hospital y entonces y entonces ya todo a cada ratito por prescripción médica tengo que estar que guardar reposo pues no lo guardó cuando estaba afuera pues don pulgar cuando don pulgar el marido de yadira no ves que dice que también está bien malo y ahora ya quiere que lo llevan al hospital ya no haya como estar en el ángeles ah pues yadira carrillo no ves que pidió que para para navidad lo dejaran salir para ir a la cena ah no pues si quieren también que dejen salir al caníbal de la guerrero que porque le gustaba comerse las 12 uvas en casa 12 uvas 12 deseos ahora que le den pasas pues ya que oye no pero el caníbal de la guerrero ya se murió ya sé pero pues no me estoy diciendo ya nos vamos muchas gracias gracias mi fili al de cumbres cual era de cumbre el asesino de ayer asesino este la vende dejar salir un ratito para que yo le dé una cenita ya hace caso y a mí que están casados ya se hizo cristiano a esto se lo quito ya nos vamos muchísimas gracias gracias a todos gracias mi fili gracias mi york gracias y los esperamos mañana ya saben esto fue en shock y que siga la navidad a todo lo que da ya viene el año nuevo yo no olvido el año nuevo calzones rojos gracias no olvido el año nuevo y no olvido el año nuevo Gracias.